Miguel Bosé acusó a Twitter de censurarlo luego de que el artista español difundiera y felicitara a Bolivia por aparentemente haber aprobado el uso del dióxido de cloro como tratamiento del COVID-19. Queridos amigos, me bloquearon mi cuenta de Twitter. Por mi ahora buena, a Bolivia por utilizar determinado medicamento para combatir el COVID-19, posteó el cantante. Fue a través de su cuenta de Facebook que Bosé denunció cómo Twitter lo quiso censurar el pasado 30 de junio cuando lo bloqueó. El cantante señaló que dicha red social lo censuró por pensar distinto.